$1,000 dólares Hoy es la día para agradecerle todo esto ¿A Dios? ¿A quién tienes que agradecerle todo? Muchísimo es a Dios, porque es para nada Señor Nunca pensé que me ibas a salvar así, en serio Me ha ayudado Me ha ayudado, mucho Porque la última día pensé que fueron 100 y fueron bastantes para mí Mucha alegría, mucha, mucha